¡Oh, alma y amiguitas que cantaba el Rey David! ¡Ahor no se nos hacía venidas que nos cantamos aquí! ¡Despierta, luz y despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Oh! ¡En la mañana! ¡Yo siempre le pido a la Virgen! ¡Digo que te voy a estar para ir para mi deseo! ¡Porque es el que no va a ir para mi caminar! ¡Es el que me fue y para que yo para que yo! ¡Otra vez! 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 ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Ya me lo pongo el sueño! ¡No, todavía no! ¡Ahí estamos en el poso de la torre! ¡No hay un cuchillo! ¡No lo agarraron! ¡No! ¡No lo agarraron! ¡No! ¡No lo agarraron!